Amigos televidentes, muy buenos días. Nos reportamos desde el norte de Guayaquil, concretamente desde el mercado de Sauces 9, donde la Intendencia de Policía esta mañana ha empezado ya un operativo de control. Vamos a dialogar rápidamente con la Intendenta de Policía. Señora Intendenta, ¿se está haciendo ya un control sobre la especulación de precios para prevenir sobre todo esa situación aquí en el mercado? Sí, estamos haciendo control desde hace aproximadamente unas tres, cuatro semanas a nivel de lo que empezó a subir un poco el arroz. Hemos hecho un recorrido aquí en este mercado y específicamente el arroz no ha variado de los 45 centavos que estaban desde la semana anterior. Entonces, estos controles que estamos haciendo desde las piladoras y los intermediarios y los grandes mayoristas van a dar resultados para que el consumidor no pague un precio exagerado. Magnífico, señora Intendenta. Usted, amigo comerciante, ¿cómo toma usted este tipo de controles de precios sobre todo aquí en el mercado? Para mí me parece recomendable y que lo hagan permanentemente, vuelvo y les sugiero, porque los precios cada vez y cuando tanques suben, pero si los precios se regulan, a ver a qué puerta normalizarse con el precio antiguo. Magnífico, ahí está entonces la posición también tanto de la Intendenta como del comerciante que está de acuerdo precisamente con este tipo de controles, sobre todo para prevenir que no haya especulación en cuanto a los precios a propósito de las salvaguardias impuestas por el gobierno a varios productos que vienen del extranjero. Esa es la noticia que tenemos por el momento. Pasamos con ustedes a Estudios. Muy buenos días.